Saludos buenos, arrancamos con el siguiente temita, temita bonito, temita jaripellero, temita de nuestra tierra, se llama la banquita pariente Para toda la gente jaripellera del rucosísimo pilón Michoacán, mi compa Ya les va pariente, para ver para toda la rata jaripellera, mi compa Un saludote pariente Ahí le va el saludote para el señorón, Memo Campos y los destructores pariente Hasta Julián Plaguerrero Y vámonos a irte Claro que sí, un saludote especial para toda la gente, del pilón Michoacán, del hermoso estado del Pascuaro De la gente de Morelia, mi compa ¡Hora, ayúdame! Y vámonos hasta la piedad en Michoacán, pariente Mujeres hermosas y paisajes bellos, mi compa ¡Vámonos, compa! Y esta es la única banda tierra de Michoacán, pariente ¿Y quién dijo que no, compadre? Y hay un saludote para toda la gente de Michoacán Y del estado de Morelos, también, claro que sí ¡Furrican! ¡Vámonos hasta la piedad en Michoacán! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos hasta la piedad en Michoacán! ¡Ánimo pariente!